Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en este caso Os voy a dejar con un gameplay de una partida que estuvo bastante interesante, de las primeras partidas que jugamos Y bueno, espero que os mole bastante el juego, de todas formas chicos, a lo largo de estos días publicaré, puede que mañana, incluso pasado Publique un vídeo dando mi opinión respecto al juego, me estoy viciando mazo y la verdad es que tengo ganas de pues un poco expresar mi opinión respecto a este nuevo título De todas formas, si queréis forjar vuestra propia opinión, siempre podéis verme en los directos que hago por la noche, que estoy últimamente dándole mucha caña, ya os digo A Distraction, así que nada, simplemente mencionar esto, os dejo con el gameplay y dentro de poco haré un vídeo opinando si merece o no merece la pena este nuevo juego de Ubisoft Hay que pinear a través de paredes, ¿no? Hay que pingar a través de paredes No, 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 no Aquí hay nidos verdes Hay que acabar con los nidos impuros y conseguir una muestra del neoplasma maligno en la propia fuente Vale, voy a hacer yo lo mismo del otro Aquí hay habilidad Aquí hay un bicho Muerto Ah, tenía que marcarlo, mierda A por ahora sí que hay que marcar a lo bicho esto ¿Qué cojones es esta ciudad en miniatura? Oh, chicos, chicos, quitádmelo, quitádmelo Arma recargada Quitadme la mierda, por favor Voy Creo que... Ah, no, te he quedado en la rodilla Ahí ya Hostia, no veo una mierda Se ha liado, eh Necesito ayuda, chico, necesito ayuda Sí, se ha liado Es un poco amarillo, Enrique, eh Me lo tienes que quitar y yo, tío, te tengo que quitar el tuyo Cuidado La línea me acaba de cerrar la vida Está vuelto a infectar, eh, el Humble Sí, vamos a cargarnos los tíos y luego nos... Ay, 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 que la muero, que la muero, que la muero No veo nada Madre mía Me estás pegando a mi alivio del fondo, tú, menos más No, joder No puedo curarte aún No pasa nada, no pasa nada, tengo vida Qué pesado con pegarme lo amarillito, tío Una vez, tío, de verdad No veo una mierda Tengo coso amarillo, ¿vale? No sé, pero estás mal entretenido aquí Quítame el amarillo, Atenea, si puedes Mierda, mierda, mierda Que me va a petar ya Atenea Ya está, ya está, ya está Te lo he quitado, te lo he quitado, te lo he quitado Pues vuelvo a Atenea Tengo, tengo todavía más, eh Me sale en la pantalla Oye, nos cargamos los nidos o estos no paran de salir, eh Voy a ver si puedo rotar Aquí tiene que haber uno, eh, Miguel Ya lo he matado Está roto Eh, no tengo balas, chicos Apenas Hostia Hay que ir allí Estoy a 14 de vida, eh Sí, yo no ando muchísimo No, no, la de la espora, espora, espora Quítamela, quítamela O me muero San Peter, detrás es tuyo No veo nada Necesito que me quiten la espora Voy, 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 Atenea Venga, un nido menos Aquí tengo esporas También yo Mierda Bueno, pasa, no, tú tienes esporas Espérate que te las quito Sí, tú también tienes una, espera Mierda Joder, ahí me han explotado, ¿sabes? Me podéis quitar las esporas, Enrique Enrique, detrás No veo nada Espera, espera, espera Qué locura, tío Si le dais un culatazo las quitáis del tío Nada, me peto Hay que rotar, hay que separarse Para romper los nidos, eh Hay un tío disparándome al fondo, loco No, no Quedaba uno, tío Quedaba uno ¿Has muerto? Sí ¿Del todo? Sí, ¿no? Hay que coger el cadáver No sé, hostia, me acabo de llegar algo, tío Bueno, si queréis, como Atenea no está consiguiendo puntos Acabad esto y vamos Y abortamos, ¿no? Queda solo uno, eh Este de aquí, ¿no? Sí Lo tengo No veo una mierda Me estén animando, eh No Es que no veo nada, tío Estoy muerto, tío Es que no puedo, tío Me han venido a dar, he matado Ah Qué locura Yo creo que me puedes dejar a mí y luego a Atenea, eh Sí, ¿no? Ah, que queda uno ¿O no? Ah, no, 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 ya está ¿O no? Queda uno Ah, clicado, tienes que recoger a muestra el centro, Miguel No, no, recoger a muestra Suéltame, si no Suéltame y voy a por ella Espera, espera Estoy en sigilo A ver si te puedo dejar Vale Tienes 10 minutos, eh Hay que asegurar al compañero en la cápsula Tienes ahí algo detrás Mira a ver si es vida, tío Tenías una caja detrás A ver Ya, pa' dentro Gracias, Virgil Voy a por la Atenea Tienes una caja justo de abajo de... No sé cómo marcártela, tío Eso, doy Justo, eso, ahí Ah, pues amo Bueno, no vas bien, de amo Yo la cogeré Vale Dios mío, cómo se nos ha liado O sea, los nidos estos se nos lian siempre Esto es jodido, eh Hostia Mira todos los que hay ahí, tú Vale, me voy a estar haciendo ahí camping Es que hostia puta, espérate Vale A ver, voy a por la Atenea Yo digo que en mi cadáver hay dos personas que han viajado Hostia, pues Entonces mejor primero voy a asegurar ¿Aguantas viva? Ah no, claro, si estás muerta, no, da igual Da igual, sí No, no tienes Mira a ver si es vida, acá Ya, estoy buscando vida Recargando Creo que te han visto Sí Vaya la por ti y saca la escopeta, tío Claro Tampoco bizco el que dispara, ¿no? Es que la mitad y se van a infectar las cabanas Hay uno de vida, mi Vuelve, vete, vete Sí Vete, olvídate Luego me rescatáis Déjame atrás, Mewel No mires atrás No puedo entrar una de vida, tío Abre eso y mira a ver si hay una de vida Sí, es lo que voy No puedo Ah, sí, sí puedo Pues toma, tecnología real Eso es lo que te viene muy bien Bueno Son granadas Pueden ser útiles Lo que tú quieras, Mewel Yo si te la quiero jugar Yo me la juego Me rescatáis ahora Escúchame, de peores habremos salido Sí, sí, yo Si encuentro vida A ver Estás abriendo un sitio que no debías de abrir Sí, 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 sí Venga, chao Estoy en la entrada En la entrada En la derecha, Mewel A ver, me recanio una Me está yendo por el feo camino posible Estoy buscando vida Más que... A ver, si puedo asegurar A ver si nosotros no te detectan Incluso intenta volarles el cráneo, tío El sigilo Mía, ese te va un kilómetro, eh Tío, es que no veo No se muere, tío Vale Tiene una granada Te lo recuerdo, amigo Tiene granada ¿Veis alguna más? No Me parece que el creep suena Y me lía, tío Vale Ahí Vale, ve ahora por Atenea, pues No Con esta muestra Deberíamos entender mejor El ecosistema parasitario Sí, exactamente Mira, lo que más me interesa ahora Es entender el ecosistema parasitario Es mi prioridad Ahora mismo Vale A uno de vida Con sus otros dos personajes muertos Yo tenía dos campeándome No sé si están todavía o no, eh, Mewel Sí Las veo Vale Eh, la pistola derecha Pero el a ti no ¿Qué es esto? Rainbow Six Exactamente ¿Eh? ¿Quieres darle a la pared, Mewel? Espera, espera Ahora ¿Qué es? Esos son minas Que me ciegan y te explotan A lo mejor me trago siete, ¿sabes? Oye Muérete Joder ¿Por qué? ¿Y tú por qué tienes siete? He pillado más munición Porque he pillado munición Se complica, eh Saca la escopeta, tío Este es el problema La siguiente zona secundaria Uf Mal ¿Qué tienes ahí, chaval? Vale, pírala y pírala Cierra la puerta Cierra la puerta, Mewel Sí, ¿no? Sí, círala Me he agachado Uy Ven aquí Joder, tú Durísimo Me he muerto en la zona Sí Vamos, chaval Creo que rompen la puerta, eh, Mewel La estás rompiendo Sí, pa' por toca Vete cagando, hostia No veo una esquina Donde meterse, eh Más al fondo Helicópter, helicópter Bien, ya, por ti, eh Sí, ¿no? Por ahí viene Cierra la puerta, cierra la puerta, amigo Vuelve sonando las puertas No, no, no ¿Dónde está Enrique? Nadie lo sabe Vámonos, aquí Tres Dos No Guau, encima hemos hecho la misión Escúchame, creo que la última fase De rescatar a un tío Está completamente rescatado ¡Suscríbete al canal!